de la Copa FIFA Confederaciones de Rusia 2017. Y arranca aquí, en Alemania. Nos hemos venido a encontrar con uno de los mejores mediocampistas del mundo. Es chileno, se llama Arturo, se apeida Vidal y le dicen el rey. No es tan igual que el Mundial, pero es lo que lo sigue de importancia, porque están todos los campeones de todo el mundo y llegar ahí no es fácil. Y creo que esta es una oportunidad de seguir demostrando que podemos pelear contra cualquier selección. Segunda escala, Frankfurt. Aquí ubicamos a un mexicano, Marco Fabián, uno de los que conquistó el sueño imposible de Londres 2012 y que dice, repetirá la dosis en la Copa Confederaciones. Ha tenido buenas actuaciones, grandes jugadores y creo que se merece algo más. Entonces, ahora puede ser la oportunidad y bueno, México está obviamente para ser campeón. Tercera parada, Ámsterdam, Holanda. Aquí venimos a encontrarnos con uno de los capitanes de la selección mexicana. Han desbordado, quien no solo justifica, sino defiende a capa y espada las rotaciones de Juan Carlos Osorio. Nunca yo me había tocado estar en una selección que sea tan competitiva y sea tan igual el titular con el suplente, ¿no? Porque en esa selección, también gracias a que Osorio, que mucho le critican sus rotaciones y todo eso, pero al final a todos nos ha hecho sentir importantes. Nunca mejor dicho, llegamos a Buen Puerto, llegamos a Porto en esta cuarta escala en la cobertura de Telemundo Deporte rumbo a la Copa Confederaciones. Y aquí encontramos mexicanos, todos ellos representantes de la selección mexicana de fútbol. Es un buen momento para saber que a pesar de ser un gran examen para nosotros, el examen más importante es la preparación final para el Mundial, ¿no? Saludos, si te gustó este video, haz clic aquí y suscríbete a nuestro canal. Y compadres, no se olviden de sintonizarnos de lunes a viernes, titulares y más, solo por Telemundo. Así es, síguenos en nuestras redes sociales, titulares y más por Facebook, Twitter e Instagram. ¡Órale!